Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tapé y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Ayer domingo El Ministerio de Salud En Nicaragua Prohibió la ejecución Del centro de prevención médica Y un call center Que pretendía Instalar en Matagalpa El Obispo Rolando Álvarez El proyecto En su primera etapa Contaría con el apoyo De 15 profesionales De la salud Operaría para informar Orientar y atender A la población De esa ciudad Al norte del país Ante la pandemia Del COVID-19 El MinSA Me acaba de notificar Que no puedo llevar Adelante el proyecto De los centros De prevención médica Ni siquiera el call center Dijo Rolando Álvarez En su cuenta En Twitter Por su parte Monseñor Silvio José Báez Obispo Auxiliar De Managua Utilizando las redes sociales Manifestó Sobre la decisión Del MinSA Que pena Que haya fuerzas oscuras Que impidan el bien Por la noche El domingo En un nuevo tweet El Obispo Álvarez Manifestó Que tras su propuesta Otros 15 médicos Se sumaron Al proyecto De centros De prevención médica Lo que suma En total 30 profesionales De la salud Hasta el momento Van 30 médicos Que se han dispuesto A cooperar Pese a la disposición Del MinSA ¿Qué piensan? Preguntó Este lunes Por la mañana En un tweet nuevo Monseñor Rolando Álvarez Dijo El defenderse Ante la pandemia Es ley natural De derechos humanos El derecho A la salud Y la vida El derecho A la información Y del ejercicio De la profesión médica Y del respeto A la dignidad De la persona Darío Noticias Tres casos positivos De coronavirus Es el reporte Brindado por el Ministerio De Salud En horas de la mañana De hoy lunes 6 de abril En este último reporte Continúan sin dar detalles Del destino De procedencia Del caso importado Número 6 Un hombre De 33 años Situación del coronavirus Al 6 de abril 10 de la mañana Se analizaron Muestras para COVID-19 De personas Que lo ameritaban Resultando Gracias a Dios Todas negativas Nos mantenemos Con tres casos Confirmados De COVID-19 El señor De 70 años Que llegó A Estados Unidos Y se encuentra Delicado De salud Pero estable El señor De 76 años Que ingresó También De Estados Unidos Que tiene Múltiples Afectaciones Afectaciones Crónicas Y se encuentra También Delicado Pero Estable Y el ciudadano Varón De 33 años De edad Que se encuentra Delicado De salud Pero también Estable El minsa Y esconden Y esconden Posibles contagios Para los que Desarrollan Infección Leve Que no Requieren Hospitalización Y solo Tienen Cuidado En su casa Y cuarentena La recuperación Es de dos semanas Generalmente Para los que Tienen infección Moderada Que requieren Hospitalización Pero no Cuidado Intensivo La recuperación Establecida Es hasta De cuatro semanas Y para aquellos Que tienen Infección Severa Con Afección De múltiples Órganos Que llegaron A cuidado Intensivo Y que no Murieron Que no Murieron Entonces La recuperación Se ha establecido Hasta en seis Semanas Una cosa Importante Esta enfermedad No se sabe La evolución Posterior Se confiere Inmunidad Pero es una Inmunidad Por varios meses Pero no está Establecido Cuanto es ese Período Actualmente Por cada caso Positivo Que tenemos Se esperan Que aparezcan Otros tres De tal manera Que la estadística Que deberíamos De tener Ahorita Son 18 Casos Positivos Sumando Además Los dos Casos Que se exportaron A Cuba Y de lo que No quiere Hablar el Gobierno Roger Espinosa Originario De Tipitapa Y excarcelado Político Denunció Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos El intento De asesinato Del que fue Objeto Por un grupo De civiles Armados Que le dieron Persecución En un vehículo Particular El excarcelado Denunció Que un vehículo Blanco Lo interceptó Donde bajó Un sujeto Camisa verde Pantalón azul Y botas militares Quien habría disparado Tras el intento De Espinosa De escapar del lugar Me intercepta Doblando en una esquina O sea Doblo a la derecha Y él en lugar De seguir detrás De mí Ya decide Abrirse a la izquierda Y bloquearme El paso Se baja De ese vehículo Una persona Vestida De camisa verde En ese momento No logro ver Del rostro Escucha una detonación Y logro ver Que las personas Se tiran al piso Se hacen a un lado Roger Espinosa Denunció Que minutos O más tarde De la persecución El mismo vehículo Blanco Junto a al menos Seis patrullas De la policía Arribaron a la casa De su progenitora Y sin orden De allanamiento Irrumpieron Para apresarlo Sin ninguna orden De captura Sin ninguna orden De allanamiento Ellos se tiran El muro De la parte frontal De la propiedad De mi madre ¿Verdad? Reducen A golpes A empujones A mi hermano El que tiene 22 años Y que En nada Mi hermano Ha estado Más que en sus estudios Tal y como Darío Noticias El Centro Nacional De Diagnósticos Es el único Laboratorio Autorizado Para practicar Las pruebas De coronavirus En Nicaragua Aunque En el país Solo se reportan Seis casos positivos El médico Alejandro Lagos Advierte Que en cuestión De semanas La pandemia Podría propagarse Y el único Centro autorizado No tendría capacidad Por ello Recomienda Que se permita Que hospitales Y laboratorios Privados Puedan realizar Las pruebas Yo insto Al Ministerio De Salud A que autorice De luz verde A los laboratorios Privados Que realicen Estas pruebas El galeno Asegura Que si el Ministerio De Salud Trabaja En conjunto Con los hospitales Privados Se podrá detectar A tiempo Los contagios Seguro Que va a tener Una cantidad De médicos De médicos Médicos privados Que podrían Amortiguar La avalancha De pacientes Que pueden Hacer colapsar Los servicios De salud De acuerdo Con el doctor Javier Núñez Alrededor de 500 Trabajadores De la salud Quienes integran La unidad médica Nicaragüense Piden al estado Autorización Para que en más Centros hospitalarios Se realicen Las pruebas Del coronavirus Recordemos Que esta enfermedad Es altamente Contagiosa Y en base A eso Es que Se han tomado Todas las medidas Y las medidas Es masificar Las pruebas Tenemos el caso Específico De Alemania Tenemos el caso Específico De Corea del Sur Singapur El mismo Japón Que es los que han Hecho eso Masificar las pruebas Sin embargo La ministra de salud Marta Reyes En entrevista Con el local Canal 10 Aseguró Que estarían Dispuestos A autorizar Las pruebas En hospitales Privados Con una condición Yo creo Que no habría Ningún problema Pero mientras No esté Avalado Por la Organización Mundial De la salud No va a poder Estar Cumpliendo Los requisitos De farmacia Nuestra A pesar De las críticas De médicos Independientes Las autoridades Sanitarias Aseguran Que tienen Todas las condiciones Para controlar La pandemia Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias El ministerio De salud Pública De Cuba Confirmó El pasado Fin de semana El segundo Caso De coronavirus Importado Desde Nicaragua Se trata De una mujer De 38 años Que arribó Al país El 23 De marzo Indica El parte De las autoridades Sanitarias De la isla De los 19 casos Confirmados En el día De ayer 18 son cubanos Y hay un extranjero Que es de Perú Y de los 18 cubanos Diagnosticados Dos tienen fuente De infección En el extranjero Italia Y Nicaragua Siete fueron contactos De casos confirmados Que es un grupo De mucho riesgo Y nueve fueron contactos De viajeros Procedentes Del exterior A pesar que el Ministerio De Salud Insiste en que no hay En el país Transmisión local Comunitaria Las autoridades Cubanas Confirmaron Que la ciudadana Empezó a presentar Síntomas Ocho días después De haber llegado De Nicaragua El sistema De salud De la isla Ha informado Que se encuentra En vigilancia De al menos 14 personas Que mantuvieron Contacto Con esta paciente La semana pasada Cuba también Reportó Una ciudadana De 54 años Diagnosticada Con coronavirus Que llegó A la isla El pasado 16 de marzo Procedente De Nicaragua De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente No 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 Gracias.